La Ley Federal de las Entidades Paraestatales Supone que para ser director general del Fondo de Cultura Económica, FC, o de otras instancias paraestatales solo se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano. La votación 66 a favor, 44 en contra y 2 abstenciones. La reforma elimina el actual candado legal que impide que quienes hayan nacido en el extranjero, aún siendo ciudadanos mexicanos puedan ocupar cargos de dirección general en entidades paraestatales que es el caso del escritor Paco Ignacio Taibo II. La literatura lapanista Xochitl Gálvez Ruiz destacó que aprobar la ley Taibo, para que ocupe el cargo, sería dejar pasar una violación representada públicamente. Para muchas mexicanas y mexicanos queda ahí otro abuso marcado en el inconsciente colectivo del pueblo mexicano, otra violación, otra violencia sutil. Reformar la ley para acomodar a un cuate en una dirección general, es un pésimo mensaje que no deja de encender luces de alarma sobre lo que puede suceder cuando se ignora la ley, se impone una voluntad porque yo digo. La senadora de Morena, Berta Alicia Carabeo Camarena afirmó que hoy se da un paso más contra la discriminación política, nunca más mexicanos ni de primera ni de segunda, construyamos una nación de iguales para todas y todos. El priista Manuel Añor Bebaños destacó que después de las lamentables declaraciones de Francisco Ignacio Taibo maojo durante la Feria Internacional de Guadalajara, hace obligatorio posicionarse en contra, ante la manera irrespetuosa, majadera y misógina de dirigirse hacia el país. Política hoy presenta Sergio Meyer nueva ley Taibo mientras la senadora Ana Lilia Rivera dijo que lo importante es que muchos ciudadanos y ciudadanas mexicanas que hoy no gozan de la ciudadanía plena la van a gozar, y eso es lo que nos debe mover en la alta mira de la discusión que hoy habremos de emprender. Por el PRD, la senadora María Leonor Noyola Cervantes afirmó que esta reforma indudablemente está dirigida, tiene nombre y apellido, y, como legisladores no debemos legislar normas que tengan destinatario a una persona en especial, pues atenta contra el principio fundamental de que las normas jurídicas deben ser generales. En su oportunidad la panista Kenia López Rabadán dijo que Taibo violenta la institucionalidad y no solo a las personas con las acciones que se presentan en la violencia verbal se deben reprobar y evitar los premios con la confección de una ley a modo para llegar a un cargo en la Administración Pública Federal. En tanto, Minerva Zitlayi Hernández afirmó que, ahora resulta que cuando se trata de encubrir la misoginia y la violencia contra las mujeres, al interior de nuestros partidos guardamos silencio, y cuando se trata de golpetear políticamente nos convertimos en las grandes activistas, Senado retoma debate de ley Taibo este. Martes el Senado debatirá ante el Pleno la ley Taibo con las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual propone que para ser director general del Fondo de Cultura Económica, FC, o de otras instancias paraestatales solo se requiere ser ciudadana o ciudadano mexicano. Puedes leer, Sergio Meyer presenta Nueva Ley Taibo El documento busca eliminar el actual candado legal que impide que quienes hayan nacido en el extranjero, aún siendo ciudadanos mexicanos puedan ocupar cargos de dirección general en entidades paraestatales. La reforma, publicada en la Gaceta Parlamentaria, abre el camino al nombramiento presidencial al frente del Fondo de Cultura Económica, FC, al escritor Paco Ignacio Taibo II, misma que será debatida y en su caso aprobada en la sesión ordinaria de este martes. Sociedad La Iniciativa modifica diversos artículos de la citada ley, incluido el 21 que refiere el tema de la ciudadanía, cuenta con el respaldo de la bancada de Morena, mayoría en el Senado. Así como la oposición de las fracciones del PAN, PRI y PRD, ello por los dichos de Paco Ignacio Taibo II en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cabe recordar que la ley había sido congelada por las polémicas declaraciones del escritor en un evento público y sería retomada hasta que se disculpara, señalaron senadores políticos. ¡Suscríbete al canal!